Chipre está en el punto de mira. El Parlamento de esta isla mediterránea aplazó hasta mañana la votación del rescate acordado entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por valor de 10.000 millones de euros. Las medidas incluyen un polémico impuesto excepcional sobre los depósitos bancarios que suscita amplio rechazo dentro y fuera de la isla. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, aseguró que se trata de la decisión menos dolorosa para el país y la población. Creo que para la mayor parte de la gente aquí en Chipre esto no es una buena solución. Puede que sea una buena solución para ellos, pero no para nosotros. Estas tasas son del 6,75% para los depósitos bancarios de menos de 100.000 euros y de 9,9% cuando superan esta suma. Con ellos pretenden recaudar unos 5.800 millones de euros. Rusia, con millones de dólares invertidos en Chipre, considera la medida injusta y peligrosa. Los mercados financieros están temerosos de que la iniciativa se extienda a otros países en dificultades de la eurozona. Desde Bruselas, una fuente europea confirmó que la isla está afinando una propuesta para que la tasa sea más justa y progresiva y tenga más posibilidades de ser aprobada en el Parlamento. Otras condiciones del rescate son un plan de privatizaciones y un aumento del impuesto de sociedades. Las bolsas europeas abrieron el lunes con fuertes bajas, aunque se fueron moderando durante la mañana. En todo caso, el debate de mañana en el Parlamento se prevé acalorado.